Música Voy a presentarles a dos agrupaciones musicales de nuestra ciudad. La primera es Sideral, una propuesta de cuatro músicos de Medellín que exploran diferentes sonidos inspirados en el espacio, con influencias del rock británico y argentino, y con letras que hablan del amor y el universo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bernardo Ramírez, baterista de Sideral. Quiero invitarlos para que escuchen nuestro primer álbum de estudio, donde se encuentra la canción Cósmica. Además de esta canción, hay unos sencillos muy buenos. Ya algunos los hemos lanzado. Si nos siguen en nuestras redes, pueden escuchar, por ejemplo, Procicuta, que es una de mis canciones favoritas. Les recomiendo el álbum de verdad. Estuvo la producción a cargo de Andrés Guerrero. Es un reconocido ingeniero de aquí, de la ciudad de Medellín. Y está impecable, la verdad. Pues es un trabajo de muy buena calidad. No solo desde lo técnico, sino desde las composiciones. Están muy bien hechas. Estuvieron a cargo de Joan Gualí y de David Salazar. Joan es el vocalista, David es el guitarrista. Entre ellos, bueno, hicieron las composiciones y están bien, bien chéveres. De verdad que les recomiendo el álbum listo. Entonces, bueno, por ahí nos verán en redes. Y hasta pronto. Chao. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Gualí. Yo soy el vocalista, guitarrista rítmico y cocompositor en sideral. La formamos, la banda, en el 2014 con David Salazar en un jam de músicos. Ambos deseando como tener temas propios, dar una nueva propuesta a la escena de Medellín. Tan saturada de otros géneros y también como de lo mismo. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no crear nuestras propias canciones? Cosmica es una canción que habla de una chica que hace estallar el universo de su interior. Entonces podría ser cualquiera de ustedes que nos motivan a vivir, a despertarnos, a hacer como cosas maravillosas, ¿cierto? El videoclip fue realizado por la empresa Locomotora con el director que se llama Fernando. Y la idea era una chica que vivía en la luna, vivía en el espacio, en una habitación lunar. Y a partir de ahí se empezaban a desarrollar una serie de eventos en los que surgía una historia de pasión con otro personaje, que en este caso era yo, y también aparecían escenas de la banda tocando allí. Hola amigos, soy Andrés Zapata, bajista de Sideral. Los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Sideral The Band. Sideral The Band. No lo olviden para que estén al tanto de todo nuestro contenido y todos nuestros estrenos. Los invito para que se den un paso por allá. ¡Suscríbete al canal!